Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, bienvenidos también a No Man's Sky Y vamos a seguir donde lo dejamos el otro día porque verdaderamente es donde hoy empieza el juego y hoy vamos a disfrutarlo seguro Bueno mientras se va cargando y todo el rollo aprovecho para deciros que los siguientes vídeos que suba van a ser seguramente vlogs O sea vlogs que he grabado durante todo el verano de vacaciones y demás Y así los dejo editados y me los quito de encima básicamente Y los vais a ver, si os parece bien me lo decís en los comentarios y si no los queréis ver también decídmelo que no los subo Porque realmente quiero subir aquello que os interese Vale ya que estamos diciendo cosas que quiero aprovechar para decir, aprovecho también para decir que esta seguramente sea la última parte de No Man's Sky Porque bueno es un juego que es más de lo mismo, más de lo mismo y se lo pasa realmente bien quien lo está jugando Así que creo que lo voy a jugar yo por mi cuenta y no subiré más en el canal Si alguien quiere que lo suba que me lo diga en los comentarios y yo lo subo Pero creo que no tiene sentido y que no lo vamos a disfrutar Pero bueno si vemos que la historia se complica y demás lo subo sin ningún problema, vamos Vale entonces si alguien estuvo en el vídeo anterior recordará que estuvimos buscando plutonio y no lo encontrábamos Era el último requisito para hacer volar a la nave Y el plutonio estaba en una cueva, o sea metido al fondo del todo y madre mía Logro de viaje cumplido, what the fuck Pues vale, bueno lo que vamos arrancando, distancia recorrida a 5 minutos, ah vale Entonces lo que vamos a hacer hoy es ir a la nave, donde está la navecita, aquí está Y nos vamos a ir directamente a otro planeta, uh la Andréa España aparecía así a lo lejos Vale, entonces vamos a ver cosas que he hecho nuevas, vale He arreglado el propulsor de lanzamiento, genial, el motor de pulso también Escudo de reflector, esto no lo he arreglado pero no sé por qué lo tengo Y poca cosa más, he conseguido esto Vale, vale, vale Y ya está, así que vamos a ir a la nave que es lo que todo el mundo está esperando Y nos vamos a poner en órbita, vamos a ver cómo se despega este bicho Uh, mantiene redondo, uh ahí está, estamos volando, estamos volando Logro de viaje cumplido Vale, yo quería ir a, puedo ir hacia arriba, ¿verdad? No, no, no me habrán vendido un juego Espegue de la necesidad No me habrán vendido un juego que no se pueda salir, ¿verdad? Seguir con la nave al espacio, mantenerlo para cerrar Para salir de la atmósfera Vale Estamos saliendo Uh, hemos salido Vale, hemos salido de la atmósfera y ahora vamos a ver Cómo es el planeta por fuera Si puedo Sistema, uh, vale, era un planeta totalmente negro, ¿eh? Sistema, no, galaxia de Euclides Descubrimiento personal Vale, pues este es el planeta que estábamos No, no me quiero meter Me quiero aterrizar Vale, pues este era el planeta que estábamos, ¿eh? Vamos a verlo un poquito más desde arriba Y nuestro objetivo va a ser ir a Uh, ese planeta parece guay, ¿no? Vale, entonces a la redonda hago esto Que es como velocidad Uh, hay que esquivar todos estos bichos A ver si podemos ver el planeta anterior Uh, era enorme, era jodidamente inmenso el planeta Y todo esto lo podemos explorar de ahí a ahí Wow, qué pasada No me gusta porque está el control inverso ¿Podemos disparar aquí o cómo se hace esto? No podemos disparar, ¿verdad? Uh, sí Vale, disparamos a la X A ver Esto no se podrá romper ni de coña, ¿no? Uh, sí, sí, que se puede romper Uy, me dan tamio No sé para qué sirve Pero en fin Vamos a ponernos rumbo a Undulunapakis Luna de... Justo es la luna Vale, ¿me puedo chocar contra eso? Vamos a verlo Uh, vaya si me puedo chocar Me he metido una hostia importante Me he desviado del rumbo, de hecho Vale, pues vamos a ir a la luna Llegada en... En 10 minutos, no me jodas Uh, me he metido otra hostia Llegada en un minuto, ¿vale? Así que vamos a estar un minuto Y bueno, ¿qué me queréis contar en este... En estos 55 segundos? ¿Qué pasa? Ah, vale No sé lo que tengo que hacer, sinceramente A ver... Mantén pulsador Ah, vale, que se gira con el L1, R1 Y yo estaba girando con el joystick Vale, bien por mi parte Uh, vale, vale, vale Me la pego, me la pego Me la pego, me la pego Frena, frena, frena Vale Si pulsaba R1 más L1 Vete para abajo, coño Pues dificilísimo de controlar Esto soy muy torpe yo Si los pulso juntos Hace la velocidad esta Que es como súper rápida Oye, por Dios No, no funciona esto Que... A ver ahora Vale, es un planeta bastante... Árido Como el otro No sé si es porque estamos en un sistema árido de por sí Pero bueno Va a ser un vídeo cortito Así que no os preocupéis No vamos a estar aquí Ni mucho menos 20 minutos Como el anterior Por favor ¿Puedo aterrizar? ¿Cómo aterrizo? Uh, ay Dios Vale Uh, perfecto Punto restablecido y guardado Vale, entonces vamos a intentar descubrir algo A ver Eh, flora alto Fauna rebosante Uy, uy, uy Aquí hay bichitos What the fuck ¿Qué coño es eso? Vale, había algo aquí que era para inspeccionar los... Scanner, ¿era? ¿Puede ser? Eh, pulsa L3 No Vale, esto lo he conseguido Que es para inspeccionar esto Vale, pero yo quiero inspeccionar Aquí está Uh, vale, vale, vale A ver, a ver los animalitos estos ¿No? Tengo que acercarme más a uno de ellos Uh, ahí está Analizando, analizando Han medido Siento sorprendido Uh, a ver A ver, a ver, a ver Para, para Quiero ver esto Que hemos descubierto una criatura O sea, esto es Un gran paso para Para la humanidad de mi canal ¿Cómo se ve esto? A ver Descubrimientos ¿Vale? Aquí Descubrimientos Género simétrico Temperamento errático Dieta Elementos de óxido Peso ¡Wow! 147,700 kilos Altura 3,38 Uh, aquí hay otro ¿Qué eres tú? Ol 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 Orileborosa Uzi Cononcu No sé cuántos Vale, a ver Esto es una especie Entre cangrejo Y cien pies O sea, es un campies Es un campies Vale, esto sí que lo vamos a llamar Campies O no O ciengrejo Vamos a llamarle ciengrejo Uf, hace una calor impresionante Ciengrejo Genial Vale, pues ahora se llama ciengrejo Creo Ciengrejo Perfecto Uh, esto es genial Lo de descubrir especies O sea ¡Wow! A ver, por favor Que haya otro bichito De la madre naturaleza Por aquí Ojo, que no he dicho nada de esto Pero estamos a menos 60 grados Uh Ese animal es nuestro Uh Ese animal es nuestro Y más grande Uh, ¿eso qué es? Este juego me encanta A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Uh, es una especie de ¿De qué? Entre Entre pájaro dopado, ¿no? O sea, es un Un No, pájaro no ¿Qué es esto? Entre una mariposa dopada Pues es una mapada Mapada Se va a llamar Vamos allá Mapada A ver si sale mapada Ahora Uh, ahí está Mapada Vale ¿Este bicho qué es? Uh, ¿esto qué es? Otra mapada Pequeñita Uh, a ver Este Oh, esto mola Esto de descubrir especies Es una pasada Uh, ¿qué es esto? Es una cabra Cabra Es una cabra Cabra con cuerpo de rinoceronte y gorda Pues es un Un cabrironte gordos ¡Ay no! La he enviado No me jodas, tío Jo Bueno, pues no se ha podido Oh, era bueno ese nombre Vamos a intentar descubrir otro Vale, vamos a curarnos un poquito Porque esto me dice que estamos jodidos de energía vital Uh, ¿qué coño es ese bicho? Uh, aquí hay otro Vale, a ver ¿Esto qué es? Vamos a mirarlo atentamente Y no a joderla con el nombre ¿Vale? Esto sí que es un Cangrejo Antílope ¿No? Cangrejo antílope O sea, es un Antilejo Vale, registrar Renombrar Eso es un antilejo ¿Vale? Vale Vale, ahora sí Y registrar Vale, y aquí había otra, eh Que la he visto Ese bicho es nuestro Uy, no, no, no dispares Eso Eso es una polilla parece, ¿no? A ver, esto es una A ver Una Una polilla Polilla ciervo de escama verde Vamos a llamarla O sea, un Una cervilla De escama verde Ay Ay Cervilla De Escama Verde Genial Vale, pues ya tenemos unos cuantos animales Descubiertos en este planeta Y la verdad es que son bastante O sea, bastante buenos, ¿no? No nos atacan Hola, bicho Vale, vale, te dejo Uh Te tengo aquí Oh, joder, puta Me ha atacado Ah Corre, corre Vale, vale No se para de que he dicho nada De que son amables Uy, que me está atacando el bicho Déjame en paz Solamente te quería analizar Oh, qué hostia Me he dado A ver A ver, ¿qué eres tú, bicho? Eres un Wow, ¿qué es esto? Un armadillo Perro furioso Es este O sea, es un Army perro Angry Angry Listo Hola, cintinela Oh, qué hostia Me acabo de volver a dar Joder Tú eres colega, ¿no? A ver, a ver si puedo hacer colega Hola Vale Solo me ataca el El cabronazo ese Uh, que me muero de frío Protección térmica Cargar Uh Tengo que llegar a la nave ya ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hola ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Vale, gracias A ver, vamos a utilizar esto Nueva tecnología descubierta Pulsa para abrir el inventario Concentrador de rayos Aumenta la velocidad El proceso de láser de extracción Para materiales ricos en Oh, gracias El usuario gozará de extracción Genial O sea, es para más rápido Para lo de extraer Muy bien Me gusta, me gusta esto ¿Qué más hay aquí? Bueno, aquí estoy calentito Pero aparte de eso No tengo nada ¿Veis? Con esto Lo que en el otro planeta Estaba en una cueva Creo que es esto El plutonio Oh, erilio, ¿no? El plutonio Eberilio El plutonio Con esto sirve para cargar La batería de la nave O sea, para ¿Es el carbono o no? Para que se chegue a la nave Vamos Carbono Vale, genial Y vamos a entrar aquí Nos subiremos a la nave Y dejaremos esto por aquí ¿Veis? Esto me da ganas De volver a grabar El juego Pero más adelante Cuando haya descubierto Algo interesante No sé Uh, aquí hay bichos ¿Veis? Es que esto mola O sea Creo que Que os puede llegar a gustar No sé Uh, vaya hostia Me voy a dar Vaya hostia Me acabo de dar Joder ¿Cómo veis este planeta? Para la gente Que vea el vídeo hasta aquí Que son los fieles Del juego ¿Cómo le podríamos llamar Al planeta? Este va A ver Bueno Al No, este va Va, este lo vais a decir vosotros Al Undulunaptidis A ver Lo vais a Nombrar vosotros ¿Vale? Al Undulunaptidis ¿Vale? Observad como veis Está todo nevado Criaturas flotando Y no sé Al nombre que me guste Se lo pongo al planeta ¿Vale? Si No solamente juego yo Sino que jugamos todos A la Vamos A la Vale Vale pues aquí estamos Haciendo loopings Alrededor de diversos planetas No sé Si os apetece O sea A mi me apetece Ahora volver a grabar Si realmente os apetece Lo volvemos a grabar Sin ningún problema Así que ahora os voy a pedir Lo de siempre Primero de todo Que me dejéis un comentario Para el nombre Del futuro planeta Este que hemos visto A continuación Que estaba todo nevado Y seguidamente Ahora sí Lo de siempre Like si te ha gustado Suscríbete Si no lo estás Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós